La Catedrática de Filosofía Latina de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Teresa Santa María, ha llevado a cabo una investigación por la que ha descubierto la etimología de la palabra gazpacho y con ello su significado original. El estudio asegura que el origen de la palabra gazpacho remite al guisa manchego y no a la sopa fría andaluza. Según ha informado en nota de prensa la universidad, el hallazgo supone la resolución de una cuestión que durante siglos se había intentado aclarar sin éxito. Hasta 45 profesionales del ámbito social, educativo y sanitario se han dado cita en el tercer espacio técnico de relación del barrio de Franciscanos, enmarcado en el proyecto de intervención comunitaria Yo Soy Franciscanos. El objetivo de este encuentro es seguir reforzando las relaciones colaborativas y el trabajo conjunto entre los recursos técnicos que intervienen en el barrio para afrontar juntos el reto compartido de mejorar la convivencia, la inclusión y la cohesión social entre las entidades. Ángela López es la nueva presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, sustituye a Jesús Igualada, que seguirá colaborando con la organización. Al continuar como vocal, lo ha aprobado la Junta Rectora en una reunión extraordinaria. El Ayuntamiento de Villarrobledo instala 14 marquesinas nuevas en las paradas de autobús de la localidad. Las marquesinas incorporan un banco de alta resistencia con espacio para sillas de ruedas, cubierta con fotografías de la población, cristales laminados y rotulados y vitrina para los horarios de los autobuses. Además, las paradas de autobús están preparadas para futuras mejoras, como la instalación de pantallas con sistema de información al viajero del transporte público. En unos días arrancan las obras del patio de la Posada del Sol de la Roda. El coste de la obra adjudicataria asciende a 48.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 18 días. El objetivo de esta intervención es poner en valor el espacio exterior de esta joya arquitectónica de la Roda, convirtiéndolo en un nuevo espacio cultural.